¿Terminó la dinastía de Golden State Warriors o todavía le pueden sacar un par de gotas a esta fruta? Es complicado, pero te lo analizamos paso a paso, en ritmo. El equipo de Golden State acaba de ser eliminado en el play-in. Golpe durísimo, pero golpe durísimo sobre todo cuando te das cuenta que entre nómina y pagos de impuestos de lujo, este equipo invirtió 400 millones de dólares y se quedaron sin nada, sin la posibilidad de tener un partido de play-off, que aparte de todo son extraordinariamente remunerativos, para el equipo que tiene a su equipo en play-offs y tiene partidos en casa, por lo menos dos asegurados en una serie de primera vuelta. Así que esto es un golpe durísimo, económico para este equipo y psíquico ni hablar. Así que es algo interesante, pero ¿por qué Golden State año tras año encabeza la lista de los equipos que pagan más impuestos de lujo? Porque pueden extraer más de su mercado, porque no hay una total igualdad entre equipos de NBA. Así se comparten los ingresos nacionales, los pagos por derechos televisivos y mediáticos, se dividen entre 30 equipos y se reparten equitativamente. Pero un equipo puede explotar su mercado en un radio de hasta 75 millas, que son como 120 kilómetros del centro. Es lo que llaman subregión. Y si tienes una ciudad grande, pues tienes más personas para venderle camisetas, más personas que ven tu transmisión de televisión y escuchan la de radio, y por lo tanto le puedes sacar más rédito a este equipo. Por lo tanto, veamos la lista de los equipos que más dinero sacan localmente. La gráfica. Esta es la gráfica del impuesto de lujo. La que estoy pidiendo es la de los equipos que sacan más plata. Aquí están los tres equipos clásicos, son Los Ángeles Lakers, mercado grande, New York Knicks, mercado grande, pero por encima de ellos, y siendo un mercado más chico que Nueva York y Los Ángeles, San Francisco y el equipo de Warriors. Que el año pasado, localmente solamente, sin contar lo que reparte la liga, ingresaron 764 millones. Ahora te das cuenta por qué pagar nómina, impuesto de lujo por 400 millones de dólares, no le duele a Golden State, porque ese equipo está cargado de talento. Total, nos va a sobrar dinero. No importa pagar impuesto de lujo. Y ese es un problema que tiene la liga. Estructural. Que los equipos, localmente, tienen una diferencia enorme en la capacidad de lo que puede ingresar o no. Así que ahora sí vemos la gráfica de impuesto de lujo. Y vemos que no solamente Golden State encabeza la lista, pero sus 177 millones es un récord, récord de la liga este año. Le sigue de cerca los Clippers de Steve Ballmer, después Phoenix, Milwaukee, Boston y Nuggets. Hay que quitarse el sombrero porque Milwaukee y Denver son mercados chicos y quizás esos 52 millones que gastan impuesto de lujo a Milwaukee y los 23 que gasta Denver les duele mucho, mucho más porque no pueden generar la cantidad de caudal de dinero para ellos poder liquidar eso. Así que tienen temas a resolver estos Golden State Warriors, Ariel y Tincho. Este equipo ya para el año entrante, 24-25, está comprometido a pagar 174 millones de dólares en salarios y que ya rebasan la línea de impuesto de lujo el año que viene de 171. O sea que ya de entrada, sin armar un equipo completo, están pasados el impuesto de lujo. Tienen como agentes libres a Clay Thompson, a Gary Payton el segundo y a Dario Saric. ¿Tienen la opción de renovar o no a Chris Paul por 30 millones? ¿Son elegibles a extensión? Steph Curry, Jonathan Kuminga y Moses Moody. Pueden esperar hasta octubre más adelante para hacerlo, en el caso de Kuminga y Moody. Y en el draft solamente tienen una selección de que se perfila en la segunda vuelta, va a ser de la número 52 de 60, o sea la novena más tardía en todo ese proceso del draft. Así que esto es el tema que enfrenta el equipo a nivel estructural y fiscal. Martín, hay reglas, sin embargo, que está haciendo la liga en este último convenio colectivo que le llaman Zócalos. Zócalos es un nivel por el cual te pasas el impuesto de lujo. Hay un primer nivel llamado el primer Zócalo y un segundo llamado el segundo Zócalo que limita lo que puede hacer un equipo. Explícanos en qué consiste todo esto y por qué esto afecta más a Golden City por ser el primero en esa lista. Bien, como dijiste, hay dos categorías. Primero, los equipos que están por encima del primer Zócalo tienen ciertas restricciones. Primero, no se puede en un traspaso recibir más salario del que se entrega. No se pueden usar exenciones de traspaso o excepciones como la mid-level exception o otras que existen que te permiten firmar agentes libres por mayor cantidad. Si uno hace un traspaso o si da más dinero, eso queda cancelado. Y solo se puede usar una excepción de nuevo traspaso. En el segundo Zócalo es mucho más duro y este yo creo es el que la NBA no quiere que los equipos pasen porque es muy prohibitivo. Además de todo lo del primer Zócalo, bueno, no se puede recibir más valor al entregado en un traspaso. No se pueden usar exenciones de canje. Solo se puede usar una exención de nuevo traspaso. Es decir, lo mismo del primer Zócalo, pero además no se pueden agregar contratos en un canje. Es decir, que uno entregue más contratos que los que recibe por más que tengan menos valor. Y no se puede rellenar el valor de una oferta con efectivo, con dinero. Es decir, no se puede recibir una segunda ronda y solo entregar cash. Esa es otra provisión del segundo Zócalo. Por ejemplo, no puedes tampoco contratar a un agente libre que esté disponible porque fue descartado por un equipo después de la fecha límite de traspasos y antes del primero de marzo. O sea, hay un montón de cosas que no puedes hacer y limita la construcción del equipo, particularmente la parte baja de tu rotación. Ahí es donde va a doler y duele fuerte esto. Y esto tiene a todo equipo, incluyendo este equipo de Golden State, con todo el caudal dinero que tiene, pensando qué se debe hacer. Bueno, vamos a ver dos cosas muy distintas. Lo primero que vamos a escuchar es Steve Kerr, Ariel, inmediatamente después de perder el partido y eliminarse contra Sacramento, el play-in, que está todavía aturdido y inmediatamente lo que quiere es maximizar sus posibilidades. Y lo que quiere es que todo el mundo regrese. O sea, en este momento no quiere cerrar ninguna puerta. Escuchemos al técnico Steve Kerr de Golden State Warriors. Si Mike Dunleavy o someone else in the front office asked you, you know, if you believe that Steph, Clay, and Draymond are capable of making another championship run, what would you tell them? I would say I believe they can. You know, these guys are all still really damn good players. So hopefully we can re-sign Clay. Draymond and Steph are both, you know, under contract. So we're going to roll it back next year. ¿Y qué hacer con Chris Paul? Al cual, si lo renuevas, la opción desde el equipo, le tienes que pagar 30 millones. Y no solamente son los 30 millones. Es el pago de impuesto lujo adicional que genera esos 30 millones. Escuchemos cómo valora Steve Kerr a Chris Paul. One of the great pros I've ever been around, just his approach and his attitude and his sacrifice. I love coaching Chris, and I really hope we bring them back next year. And, you know, like I said, there's a long off-season. We've got to see how it all plays out. O sea, Ariel, no me restes a nadie el equipo si no es necesario. O sea, estoy tratando de definir mi territorio como técnico y ya empezar a emplazar a la gerencia. Ey, ey, aquí no ha pasado nada, muchachos. No me toquen a nadie, ¿no? Sí, sí. Creo que claramente el Kerr, con toda su sabiduría, sale a sostener a su tridente, a los que le han dado tantas alegrías a Golden State y a él como entrenador, y que le aseguran ser un equipo competitivo y pone mucho en valor a Chris Paul como una de las grandes estrellas también que tiene la NBA. Pero creo que va a tener problemas de acá a julio. Va a tener diferencias con las gerencias porque, bueno, como lo dijiste, ¿no? Hay una clara señal de la gerencia, pero también Kerr les pone el límite como diciendo no me desarmen el equipo que el año que viene quiero volver a competir por cosas grandes. Le preguntaron por qué perdió y por qué le fue relativamente mal este año al equipo de Golden State y tuvo tres respuestas que fueron a mí increíbles. La primera es que es un equipo, dice, somos un equipo chico y Sacramento fue físico con nosotros, tuvo mayor verticalidad, mayor envergadura. Eran más grandes. Dice, cuando yo tengo que colocar en cancha a Chris Paul, a Steph Curry y a Clay Thompson de tres y a Damon Green de cuatro, inclusive Wiggins o Kuminga de cuatro y Damon Green de cinco, es un equipo chico y tienes razón. A mí ese primer elemento es cierto, Ariel, pero me recuerda que fue la alineación baja lo que le dio resultado al equipo de Golden State. ¿Te acuerdas? Con Livingston de cuatro, con Damon Green de cinco, el famoso alineación de la muerte y ahora eso se ha convertido en un problema porque la liga se ha adaptado, ¿no? Sí, y creo que también el paso del tiempo y la energía y la intensidad con la que sus superestrellas pueden estar mucho tiempo en cancha también los ha condicionado en esto de la formación baja. De pasar a ser una gran virtud y algo muy incómodo para los rivales pasó a ser algo difícil de sostener con alta intensidad tanto tiempo en cancha y los rivales empezaron a cobrarle los impuestos por esa alineación baja. Y ese fue exactamente... Álvaro, perdón, agrego también. Se trata también de imponer condiciones. Cuando Golden State pudo, imponía las condiciones y forzaba al equipo contrario a poner una alineación más baja para marcarlos a ellos. Y además, Kevin Durant y Andre Godala eran dos alas muy fuertes y buenos defensores. Entonces, una alineación baja, pero no necesariamente floja en defensa y en ataque ni hablar. Obviamente, Curry, Thompson, Durant y Godala, Green, los Hampton Five. Entonces, se trata de eso, de imponer condiciones. Golden State mueve la primera ficha. Si funciona bien, el rival tendrá que ajustar. En este caso, funciona aceptablemente. Funciona para un décimo puesto. Y creo que mencionabas, siempre se concebía como una alternativa. Había una alineación grande de la cual partías con una variante de alineación chica. Ya esa alineación grande y los equipos contrarios te la están sacando de cancha. Sacramento. Tiene a Domanta Sabonis, que es un cuatro prácticamente falso jugando de cinco. Prácticamente. O podrías alegar que lo es. Y de repente, lo que tú querías de variante, lo que tienen que colocar en la cancha todo el tiempo. Y como menciona Ariel, se están poniendo viejos. Y ese fue el segundo punto que dijo Curry. Lo dijo de forma muy diplomática. Dice, nos hemos olvidado jugar nuestro estilo de básquet. Hay que jugar, hay que moverse más en la cancha. Hay que jugar mucho más sin el balón. Hay que hacer más pantallas y movimientos y circular el balón y el personal en la cancha. Y los últimos dos años hemos estado abandonando esto, quizás enfatizando un poquito más de la cuenta, el uno contra uno. Una manera muy sutil de decir, estamos poniendo viejos. Y ya la gente le puede corretear la cancha como antes. El tercer elemento, que es cierto, es, me dice, dice, ganamos 56% de los partidos. En una temporada normal, esto nos coloca cuarto, quinto en el oeste. Yo saqué el cálculo. Si este equipo está en el este, considerando que el este es una conferencia con equipos de menor calibre y calidad, con este mismo equipo y guiándonos por lo que lograron ellos en el oeste, probablemente hubieran terminado terceros o cuartos en el este. Terceros o cuartos. Esto, con todas las suspensiones de Raymond Green y todo el exabruto del equipo, en el oeste están raspa cum laude, o sea, están apenas llegando al décimo puesto para este equipo. Y lo que está diciendo es que el oeste estuvo endemoniado. Dice, en mi experiencia como jugador y técnico, yo no he visto un año más competitivo en una conferencia que este. Y lo he visto mucho básquet. Así que, muy interesante. Ahora, dos días después, ayer, Mike Donleavy habla con la prensa y empiezas a escuchar una tonada un poquito distinta acerca del futuro y lo que hay que empezar a evaluar acá. Escuchemos al gerente general Mike Donleavy que fue exjugador de este equipo de Golden State Warriors. How much will financials come into play this summer and how reasonable is it to improve the roster, make the moves you want well? I mean, I guess, do you guys want to duck the luxury tax entirely? You know, the financials will always come into it. It's part of the puzzle. I wouldn't say we're at a point now where we're saying we've got to be out of the tax or we've got to be under a certain apron or anything like that. We're going to look at everything. I think if you've got a team that you feel can contend for a championship, you do what it takes financially. So we'll look at everything. We'll balance it out and it's hard to say right now in terms of what it's going to look like and all that because this is April. This stuff goes into June and July. But you know how Joe is with his willingness to spend and compete that I don't think there'll be any restrictions but it'll also be prudent. I mean, to put a team out there that can't make the playoffs like we spent $400 million this year, I wouldn't recommend that. So we'll figure it out but I don't think we have anything set in stone in terms of parameters we've got to live by. Do you feel, you mentioned expressing to Clay that you want him back yesterday, do you feel like that's likely? Do you feel like reciprocal or do you think this is going to be potentially a thorny negotiation? No, I think it's a mutual feeling. I mean, the guy's been here a long time. He means so much to the organization. you know, we really, really value him and so there's nothing that would make me think that he wants to go somewhere else or we don't want him back and for that reason I'm hopeful we can make it happen but you know, it's a deal. Both sides got to be good with it and we'll work through that but I think you know, hopeful and optimistic I am about it. Bueno, mucho va a tener que hacer el señor Michael Levy. La sensación es esa que va a haber un cambio. Finalmente, escuchemos y leamos las palabras del propietario principal Joe Lacob. Él es el que está influenciando lo que dice Michael Levy. Él es el que coloca la dirección del equipo y la que dice lo que va a hacer este equipo y el que ha estado dispuesto a gastar toda esta plata todos estos años persiguiendo campeonatos. Dice, nuestro plan uno o plan uno A es salir de la zona de impuesto de lujo y creemos que podemos hacerlo. Ese sería el plan y no solo debajo del segundo zócalo. Te diré por qué es importante. La verdad es que necesitamos estar fuera del impuesto de lujo en dos de los próximos cuatro años para no ser repetidores. Ya explicaremos lo que es eso. No queremos ser repetidores. Es muy prohibitivo. No digo que no lo haríamos si tuviésemos que hacerlo pero tienes que tener en cuenta sus desventajas. Así que ese es el plan. Es intentar hacer eso y creemos que podemos mantener a nuestro equipo y retener a los jugadores que están. Volver a firmar jugadores con otros números, etcétera, etcétera. Antes que nada, Martín, explícanos exactamente lo que es este tema de ser un repetidor, o sea, un equipo que termina en el impuesto de lujo en años consecutivos. Sí, y no solo el impuesto de lujo sino por encima del segundo zócalo. De lo que habla Leico ves que según el nuevo convenio colectivo, si un equipo excede el segundo zócalo durante tres años consecutivos o por tres años en cinco, en un periodo de cinco, pierde la capacidad de tener su primera ronda supeditada a su puesto. Es decir, la primera ronda de su draft pasa al último, es decir, pasa al número 30. En un contexto de reconstrucción, en un contexto de no necesariamente vamos a clasificar a playoffs, es demasiado prohibitivo eso porque uno no puede reconstruir de la manera que uno quisiera o de la manera que uno se lo merece, entre comillas, a partir de su puesto. Entonces, eso es lo que quiere evitar Leico Bato de Acosta. O sea, que está mirando el horizonte Leico, está viendo que este ciclo se está terminando, le quiere sacar el jugo, quiere ver si puede ganar un campeonato dos, pero está decidido a no ser un repetidor porque está viendo la reconstrucción al doblar la esquina. Y ese es el reto, Ariel. Cuando tienes un equipo así de veterano, tu instinto es, como mencionabas, es tener a los tuyos con los cuales has vivido batallas, pero en un momento llega, y la decisión la va a tomar más bien que la gente general, pero tú como técnico tienes que sincerarte y decir, bueno, este equipo ya está viejo. Es un momento muy doloroso. No sé si has vivido una situación como tal con un jugador en particular o con un grupo, una camada que te tocó, pero es un momento sumamente doloroso de decir, ¿sabes qué? Llegó el momento de borrón y cuenta nueva. Me imagino que debe ser de las cosas más difíciles que tiene su entrenador en el baloncesto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es un momento difícil porque tenés que, muchas veces el jugador no interpreta que su momento está en declive o ha empezado su curva descendente y nosotros como entrenadores nos debemos a los gerencias, a los dueños, a que los proyectos deportivos prosperen y no solo ganar en el hoy, sino que construir proyectos deportivos exitosos y a veces nos toca con gente como le pasa a Kerr, con jugadores que le han dado tantas alegrías y que le han allanado tanto el camino como entrenador porque los buenos jugadores te hacen mejor entrenador, eso no hay ninguna duda. Es un momento duro, difícil y creo que Kerr va a luchar por sus tres escuderos, pero también va a estar con la mirada mucho más allá adelante buscando cómo empezar la reconstrucción del equipo sin dañar su trío de Hacen, me parece que los discursos van en esa línea, Kerr mantener sus fortalezas, la gerencia, vamos a invertir si hace falta y podemos pelear por algo importante, pero también estamos mirando la reconstrucción entonces creo que se viene una post-temporada muy interesante ahí en gol. Bueno, repasemos las posibles transacciones que podrían hacer candidatos a salir del equipo por distintas maneras en canjes o se sienten recortados en mi opinión en orden de probabilidad el número uno es Andrew Wiggins restan 85 millones y tres años y este año no rindió, el año pasado estuvo un tema de índole personal que es posible que lo haya afectado este año también pero no fue el mismo que el que le ayudó a este equipo a ganar crucialmente su última final hace tres años o sea, este jugador es otro y francamente no merece esa cantidad de dinero pero puede que hay un equipo que piense que con sacarlo de ese entorno y colocarlo en otra situación él responda de otra manera y regrese al nivel que tenía previamente. Kivon Looney tiene solamente tres millones garantizados el año entrante lo pueden despedir lo podrían recontratar después por un salario mínimo es posible que se quiera quedar no se quiera ir pero su papel ha disminuido importantemente en este equipo Chris Paul esa opción de 30 millones que tiene el equipo lo quieren de vuelta creo que lo van a querer por 30 millones así que hay que haber que haber un acuerdo algún tipo donde él de nuevo cancelan no ejercen esa opción y él regresa por un salario cercano al mínimo Klay Thompson agente libre sin restricción 13 temporadas en Golden State Warriors ha perdido muchísimo en el lado defensivo no es tan constante como es en el lado ofensivo pero tiene el ADN del equipo entiende cómo se juega y lo van a querer traer de vuelta la pregunta es por cuánto si le pagan menos de 20 millones lo podrían encajar y poder cumplir con esta idea de Leicob de no caer en el segundo zócalo o el primer zócalo e inclusive salir del tema del impuesto de lujo pero tiene que aceptar menos y él ya rechazó una oferta de unos 25 millones por año de parte de este equipo de Golden State veremos en qué termina todo eso y el último es Raymond Green que les ha hecho y deshecho el equipo terminaron con marca de 27 y 14 en los últimos 41 partidos la segunda mitad de la temporada eso es excelente excelente ganaron dos tercios de los partidos pero le costó lo que le costó al principio de temporada con todos los desaguisados y la pregunta es si él tiene si puedes apostar que él va a tener eso por los próximos 3 años y a través de 77 millones que lo puede sustituir con alguien que va a ser igual de intenso y de eficaz en el lado defensivo y que arme al equipo Ariel francamente no solamente en Raymond Green solamente yo creo que sí que ellos van a pelear por sostener a Raymond Green creo comparto con vos que van que los que más peligran en esta continuidad son Wiggins y Chris Paul que le arreglarían el tema presupuestario a a Golden y y me parece que Kerr estaría mirando ahí por un ring protector yo creo que es la posición que no han podido recomponer más allá de esa baja en las prestaciones defensivas de Thompson que Curry está más grande que Green los deja algunos partidos por su inconducta me parece que esos salarios grandes van a intentar cambiarlo por un protector del aro para fortalecer su lado defensivo en este mercado y ustedes dirán bueno y qué opciones tiene este equipo de Golden State bueno preservaron las selecciones de primera vuelta y les queda todavía un poquito en el tanque y la estimación podría ser sabes que vamos a hacer un empuje final con este grupo porque el grupo se lo merece etcétera etcétera recordemos algo damas y caballeros que nos están viendo ahora por ritmo en febrero llamaron a los Lakers para intentar canjear por LeBron James o sea este equipo no deja nada fuera del tintero hace lo que sea tiene el dinero para hacerlo puede pasarse del tope si quiere volver a pasarse el zócalo si piensa que va a la pena y puede conseguir campeonatos trajo ya Kevin Durant el problema que yo veo Ariel y Martín es que esos días donde Kevin Durant quería ir a jugar con Steve Curry quería ir a jugar con Golden State quería jugar con Steve Curry yo no veo a Donovan Mitchell loco por ir a jugar con Golden State por ejemplo o sea ese momento de florecimiento de la dinastía ya no está ahí y ahora el jugador pujante de otro equipo viene a ver a este equipo con ojos distintos no sé cómo lo ves de esa manera Ariel sí también creo que los jóvenes y los jugadores que quieren ganar un campeonato eligen a qué equipo ir y como nosotros vemos que un poco que la dinastía se está terminando los demás jugadores también lo ven creo que Chris Paul en esta temporada buscó eso ganarse un campeonato más y son esas intangibles que empiezan a llegar junto con el paso del tiempo Golden no es una seguridad de campeonato para esos jugadores que están buscando acercarse a un momento de gloria en su carrera sí por ejemplo Doug West que era el Alapibol que jugó por un salario mínimo y como ellos muchos Tincho el tema de selecciones futuras de este equipo implica que ellos sí podrían utilizarlas para poder conseguir un jugador de primer nivel si los pudiesen persuadir ¿no? sí tiene que ser a través de traspaso claro porque tienen que es difícil convencer a alguien para que esté detrás de Curry detrás de Thompson detrás de Draymond Green en este caso Golden State este año no tiene su primera vuelta pertenece a Portland sí tiene su segunda vuelta tiene la primera del 25 tiene ambas del 26 y las primeras del 27 y 28 Golden State se deshizo de muchas segundas vueltas en el traspaso con Portland por Gary Payton un jugador que tenían que dejaron ir y que a mitad de temporada pasada lo recuperaron por seis selecciones de segunda ronda entonces ahí tiene un poco bastante de capital comprometido en el tramo y ni hablar lo que tuvieron en James Weissman que era el protector de aro que mencionaba Ariel que ahora está trabajando con Detroit no dio pie con bola por lo menos en este sistema más complicado en Golden State y por supuesto Jordan Poole jugando con Washington fue la razón por la cual llegó Chris Paul pero era un experimento de relevo que tampoco funcionó les queda Moody les queda Cuminga y veremos qué pasa dicho sea de paso es posible que para tú desalojar un jugador por ejemplo como Wiggins o por ejemplo como Green si quisieras hacerlo vas a necesitar inducir un equipo a hacerlo motivarlo a hacerlo y tendrías que incluir selecciones propias de primera vuelta solamente para desalojar el puesto y el tema salarial mucho que definir ahí en Golden State muy complicado todo pero todo apunta a que el trío regresa si Clay Thompson no se empecina en ganar más dinero de lo que le ofrece este equipo de Golden State y la pregunta es qué movida adicional van a hacer si van a poder lograr a convencer a todos sobre todo los que están saliendo de que regresen con un salario esencialmente mínimo y por supuesto tienen que convencer de alguna manera y esto es lo más difícil de todo a Damon Green de controlarse mucho por hacer en este equipo por algo eso fue Bob Myers y ahora está a cargo de este tema el joven Mike Dunley y veremos qué sucede en Golden State y tú estás en ritmo ¡ hola! ¡ hola! ¡ hola! Gracias por ver el video.